El es el camino El es el camino El es el camino El es el grandioso Y el es Jesús El es Jesús El es Adonai, mi gran señor Majestuoso, el es amor El es fuerte y poderoso No hay nadie como él No hay nadie como él El altísimo y soberano Y el creador de todo el universo El Shaddai es todo suficiente El Emanuel Dios con nosotros El soberano En el podemos confiar El Jesucristo Es el mismo de ayer y hoy Y para siempre Y para siempre Es un misericordia El es el gran yo soy King of king El es alfa y omega Principio y fin Príncipe de paz Camino de verdad y vida El es el gran yo soy El es el gran yo soy King of king El es alfa y omega Principio y fin Príncipe de paz Camino de verdad y vida El Dios de la montaña Así mismo como el Shaddai El derroza a nuestro enemigo Para darnos paz El es príncipe de paz Dios de paz y armonía Yo te lo digo por si tú no lo sabías Chalo 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 Nosotros hemos sido apartados Y redimidos Por la sangre de Jesucristo vivo El es el camino El es la verdad El es Jesucristo El es nuestra paz El es el camino El es la verdad El es Jesucristo El es nuestra paz Mi buen pastor Hipotextor Mi compañero Y mi gran señor El nunca me ha fallado El siempre ha sido fiel Es su Es su El es el gran yo soy King of king El es alfa y omega Principio y fin Príncipe de paz Camino de verdad y vida León de la tribu de juda Resplandor de la mañana Dios nunca cambia su promesa El nunca falla, falla El nunca falla, falla El nunca falla Cuando nosotros somos infieles El siempre es fiel El siempre es fiel Yo allí diré El señor siempre proveerá La presencia del señor No está limitada Si no es accesible Para todo el que le ama Y le obedece Y le obedece El es mi bandera Con él tengo la victoria Mis batallas Son, son sus batallas El es temible El es grande Sobre toda la tierra Eres el consejo Inteligencia Tiene el poder Y la sabiduría El es el gran yo soy Él lo ha demostrado A curar a los enfermos Sanando a los ciegos Levantando al paralítico Echando fuera demonios En su nombre En su nombre En su nombre Sobre todo nombre El es el gran yo soy King of king Él es alfa y omega Principio y fin Príncipe de paz Camino de verdad y vida El es el gran yo soy King of king Él es alfa y omega Principio y fin Príncipe de paz Camino de verdad y vida Él es el gran yo soy Él es el gran yo soy Y en verdad, en verdad Esta canción la hice cortita Porque si yo me pusiera a expresar Todo lo que él es En una canción Tendría trillones, millones De minutos Y nunca acabaría Él es el gran yo soy J.K.L.